El proyecto de mi propia empresa comenzó en el 2015 junto a mi esposa. Creamos la empresa de asesoría empresarial y ingasi, básicamente buscando ayudar a los pequeños y microempresarios del cono norte y en base a mi experiencia en el sector industrial tratamos de ayudar a este grupo. Elegí el rubro contable, básicamente buscando ayudar a las pequeñas y medianas empresas del cono norte en la parte contable, en la parte tributaria, en la parte de costos y asesorándolos en la implementación de ISO. Actualmente estamos en CIMA Perusac, que es uno de mis clientes que tengo desde 2016. Es una de las empresas con las que comencé mi carrera profesional y la verdad le tengo bastante cariño y aprecio y he crecido en forma paralela y profesional junto con ella. Durante la pandemia nos tocó una etapa difícil. Lo que hicimos primero fue juntar equipo de trabajo, juntamos a los directores de cada empresa que asesoramos y definimos tres cosas. Uno, realizamos el flujo de efectivo y flujo de caja para ver las posibilidades que tenía la empresa. Evaluamos el rubro del negocio. Preparamos toda la parte documentaria, contable y tributaria para acceder a los créditos de FAE y reactiva. Gracias a Dios, de las 20 empresas que asesoramos, al menos 18 tuvieron acceso al crédito y pudieron estar bien en esta etapa dura que es la pandemia. Bueno, mis objetivos a medida y a largo plazo es, uno primero a corto plazo es consolidar las tres empresas que tenemos. A largo plazo lo que buscamos es generar una app donde tengamos información contable, financiera, de costos para que la comunidad se capacite. Lo que nosotros buscamos es que el empresario, el emprendedor, el estudiante, el público en general conozca de temas contables, de temas laborales, de temas de costos y tenga una oportunidad de autocapacitarse. Durante mi formación en la UCCS yo considero que lo más importante la parte de valores, la parte de formación humanística y la otra parte es que encontré un grupo humano de docentes con mucha experiencia que te hablaban de la realidad, no tanto teórico, sino que te traían situaciones reales y me ayudaron en la formación y crecimiento profesional. Personalmente yo recomendaría estudiar en la UCCS, uno porque tenemos docentes de buena calidad y mucha experiencia, costos accesibles, formación humanística y en valores. Tanto así que tengo a mi hija que acaba de terminar la carrera en contabilidad. A todas las personas y comunidad en general que quieran emprender su propio negocio, su propia empresa, yo les diría lo siguiente. Que se atrevan, que hagan realidad sus sueños, que sean perseverantes. Y una cosa muy importante que deben tener los emprendedores, no pierdan de vista su comunidad, siempre es bueno hacer algo por ella. Para un mundo real, la mejor universidad, la UCCS.